Para ti solo una carga Hace tiempo que ya no te creo nada Y he notado tu sonrisa algo cansada Cuando te hace amontonar los momentos Que se fueron por tratar de ser sinceros Y aunque no me creas, creo con te creo Y aunque no me quieras, creo con te quiero Y yo, perdido entre la confusión No saber si es yo, si no Voy a esquivando tus miradas Yo, que ha sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras He tocado con la punta de los dedos Ese cielo que prometes con tus besos Como un niño me creí en otros cuentos Y aunque no me diga, yo ya no te entiendo Con los días se amontonan los momentos Que se fueron por tratar de ser sinceros Y aunque no me creas, creo con te creo Y aunque no me quieras, creo con te quiero Y yo, perdido entre la confusión De no saber si es yo, si no Voy a esquivando tus miradas Yo, que ha sido tu peor error Me quedo con la sensación Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras Y siento yo, lo amargo de tu voz La mala entre nosotros dos Y todo se acaba Si apaga la luz Yo, que ha sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras 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 Y aunque no tener las cosas claras